¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Víctor! ¡Dale Víctor! ¡Dale Víctor! ¡Baja tu piedra allá! Baja tu graleza hacia abajo. Baja la cadera. Baja tu cadera. Cuando puedas sales. Ahí va. Abajo completo. ¡Bácalo! ¡Bácalo! ¡Dale Víctor! ¡Vamos! 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 ¡Dale Víctor! ¡Dale Víctor! ¡Dale Víctor! ¡Dale Víctor! ¡Dale Víctor! ¡Busquilla! ¡Musquilla! ¡Busquilla! ¡Todos todos todos! ¡Está cansado Víctor! ¡Vale Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Dale! 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 ¿Está cansado? Víctor, está cansado. ¡Está cansado! Levante a ese. ¡Mirad! ¡Mirad a Víctor! ¡VAMOS! ¡Dale, Víctor, dale! ¡Dale, Víctor! ¡Dale! ¡Eso, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Dale! Esa, ¡víctor! ¡Dale, Víctor, dale! No te ganas, no te ganas, Víctor. Víctor, tu cadera, hacia abajo, tu cadera, y empuja, baja tu cadera, eso, ahí Víctor, eso, dale Víctor, vamos Víctor, eso Víctor. Eso, dale Víctor, eso, dale Víctor, lo siente, lo estás sintiendo, bien Víctor, bien, vamos Víctor. Dale Víctor, vamos Víctor, demuestra, eso Víctor. Dale Víctor, no pasa nada, Víctor, eso, dale Víctor, no pasa nada, Víctor, vamos. Eso, eso, llámalo, llámalo. Dime Ander, tú. Eso, eso, eso. ¿Qué tal, buen amor, amigo, acá por Los Pinos de la Plata, por el Complejo Deportivo Lolo. Esa, esa, este, por el Condominio de Los Pinos de la Plata. Dale Víctor, dale. Está cansado, Víctor, está cansado. Sí, 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 ahí por el Complejo Deportivo Lolo. Está cansado. Está en una esquina profunda. Está cansado, Víctor, dale, está cansado ya. Ahí le he mandado la ubicación a mi hijo. Dale, dale. ¡No golpea ya! ¡Dale, no golpea ya! ¡Ya no golpea! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No golpea ya, visto! ¡Dale, está cansado! ¡Dale, vamos! ¡Está cansado! ¡Ahí, ahí, ya! ¡Dale, pídele, pídele! ¡No pasa nada! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí, tranquilo! ¡Eso, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡Dale, Víctor! ¡No pasa nada, Víctor! ¡Está cansado! ¡Dale, Víctor, está cansado! ¡Y corre! ¡Vírate, corre, dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Es una cabeza, oye! ¡Eso! ¡No pasa nada, Víctor! ¡No pasa nada ahí! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Víctor! ¿Ya ves? ¡Bien!